Día espectacular, día sábado, impresionante el calor que hace, miren el agua, planchada, verde. Mucha gente en la zona, esta es la zona céntrica. Ahí armaron el puesto de Movistar, arrancó hoy a la mañana. Ahí están colocados los Array. Y ya está sonando música. Ahora vamos a pasar por ahí. Ahí arriba está armada la cabinita. Se ve un controlador Pioneer. Todo es ETS. ¿Quién hace el sonido? No, no tiene marca. Se nota que estos son de acá porque está bastante oxidado. Pero está todo bien puesto, miren. Grupo generador como corresponde. Y ahí se ve la controladora. Unos tachos. Y vamos a ver en un rato qué pasa. Acá lo tenemos al hombre araña. Esto es parte del complejo que está acá arriba. Con ese ascensor que es el mirador. Y tiene todas estas esculturas. Adentro hay algunos juegos. Pero la gente ni los usa. Ahí van los trapitos de nuevo. Los trapitos recargados. Ah, mirá. Ahí ya están subiendo las DJs. Va a haber una DJ. Y otra más. Lo que más me llama la atención del lugar es que hay mucha gente pero se respeta mucho el silencio. Es una playa céntrica pero se respeta el descanso de los demás. Esa camioneta me mató. Delivery de bicicletas. Eso no estaba la otra vez. Mirá vos, llamás por teléfono con tu tarjeta de crédito y te llevan la bici a la puerta de tu casa. Qué nivel. Este edificio está tremendo y se ve siempre abandonado. Se nota que ya Punta no es lo mismo que en otros años. Esto en otras épocas habrá explotado mal. Ahí nos vamos. Gracias. 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 Gracias.